En otras informaciones, el Ministerio de Salud, a través de una conferencia de prensa, abriendo recomendaciones por los frentes fríos que han afectado a nuestro país y así evitar infecciones respiratorias agudas. Dentro de las recomendaciones están, abrigar a los niños y adultos, evitar tomar bebidas heladas en la noche y tener un constante lavado de manos. Crónica TN8 Es evitar los cambios bruscos de temperatura y de esta forma, la corriente de aire. Se recomienda consumir frutas, verduras, ricos en vitaminas C, ya que esto mejore el sistema inmunológico, lo cual nos va a permitir que nos defendamos contra los virus. Una de las cosas que es importante que no debemos hacer es la automedicación. Entonces, lo más importante para nosotros es que tengamos a los niños resguardados, no abusemos de los antibióticos, pongamos las vacunas.